Nunca me habían amenazado. El jueves me llamaron y me hizo una advertencia. Fue muerta. Me dijeron que me cuidara. Y el domingo, estaba tarde. Y el miércoles, por igual. Cuando el caso pasó de Emi, los abogados de Marley, justo con él, porque no había juicio sin cuerpo, ahora están diciendo que le sabe mejor el caso a Marley y su abogado matándonos a mí. Porque él quiere ya detener todo en este caso. Yo por eso lo voy a acusar de lo que le pase a mi familia, me pase a mí. Porque todavía no terminando de hacer daño a una familia, matando a mí, pero todavía no quieren hacer a usted. Yo lo hago porque, y me salen lágrimas, no porque no tengo valor, no tengo valor para que el otro diga. Si no, por la impunidad que yo veo y la noticia que es que está pasando y que yo me tocas. Por eso. Pero no porque no tengo valor. No porque no tengo valor. La señora, ya. La he encontrado, ¿qué me ha dado que decir? Bueno. Tengo que decirle que eso me quiere. O sea, si yo haga alguna amenaza contra esto, no ha sido de mi parte, pero es una parte, porque la debemos marcar conmigo. Yo soy la gente, tengo un buen interés, yo no estoy en los únicos, que no dividiremos este caso en los medios, sino que se concentren realmente en buscar la realidad y la verdad. Yo quiero que me morder también por lo que yo haya hecho, no por lo que no he hecho. Y sí, yo le impregue a Marlos, a José Peguero, a los chinos. Él me llamó, yo vine aquí a San Francisco de Macorí, cuando vi el video, y a los cargos, de gente regalado. Hay una perella contra Marlos Martínez, porque solo había pasado 12 horas, él pidió que no. Yo le llamé a José Peguero y le dije que fuera a buscar a Marlos, porque yo no tenía valor para verlo bajar. Y yo le pido, y yo sé, el dolor de ellos lo despido, lo despido. Y yo he tenido el mismo dolor, o más, porque por lo menos ellos se pueden depitar su labio, peleando conmigo, peleando con Marlos, pero yo no tengo que quitarme la rabia de lo que está pasando. Y quiero decir a esta sociedad que yo me siento tan horrorizada como ellos. Pero yo le pido a los magistrados que no se enfusquen en hacer maldad. Yo le pido a los fiscales, y como dicen, que no se enfusquen en hacer maldad, sino hacer la verdad. Y la verdad tiene que salir a la luz, porque yo ni fui la autora, ni quiso que le pasara nada a ellos. Y si yo pienso que le digo que le pasara a ellos, y yo creo que no me pide desde una mujer tan ignorante y tan bruta, que voy a hacerlo de la manera que pasaron los hechos. Yo no estoy tan bruta, señor. No voy a cometer los errores que han cometido ellos, muchos. Estar le han podido esto a nadie amenazarlo. Y yo le pido, por favor, que dejen de distorsionar informaciones. A mí me distorsiona una información todos los días. Que Magno va a ser asesinado por Genaro. Yo sé que Genaro tiene el valor para hacerlo. Yo sé que sí. Y yo sé que esto, estamos aquí premiándolo en el tribunal. Pero yo sé que ellos van a vencer la muerte de su hija sin tener a causa cómo pasaron los hechos y sin llegar al final. Porque yo sé que él tiene el valor para hacerlo. Y por eso sé que mi hijo, un tarde o temprano, él acabará con su vida. Ahora sí le digo. Y tal vez con la mía, quién sabe. Pero sí le digo al magistrado, al fiscal de la instancia, que hablé con él anoche. Y le pido al magistrado que le hagan el voto. Eso es falso. Si usted habló conmigo, que le hagan el asesor. Falso. Y le pido a ellos que hagan las cosas pero con la vía legal. No anoche. No anoche. La noche de los casos ya no va a entrar. La noche de los casos. Yo estoy tan organizado como ellos con lo que está pasando. Pero por favor, no se embusquen a lo fácil. Vamos a la verdad de cómo va a hacer las cosas. No quieran juzgar y quedar como héroes ante la prensa, ante la gente. Y no quieran matar a una gente viva como lo han hecho conmigo. El tribunal se retira a un rincón. La diputada me ha dado a la palabra. El tribunal se retira a un rincón. Pero sólo acaban que esa es la misma manera. No se puede.